Muchas gracias queridos compatriotas, contento de estar nuevamente en Condoroma, Espinar, por segunda vez. Estamos viniendo, yo no sé cuántas veces habrán venido otros presidentes a Condoroma, pero nosotros estamos viniendo porque creemos que sacar adelante a Espinar es fundamental. Cuando vine la primera vez, hice mis críticas a Espinar, a Condoroma. Porque veía el Palacio Municipal, que es la mitad del Palacio de Gobierno. ¿Y cuánta plata han gastado en esto? O el polideportivo este que todavía no lo terminan, cuando acá faltaba todavía agua y desagüe. Así que yo quiero saludar el trabajo municipal del gobierno regional cuando invierten en lo que es obras en educación, en saneamiento, agua y desagüe, en pistas y veredas, en colegios. Pero también criticar cuando se emplea más la plata, y sobre todo la plata del Canon. ¿Saben cuánta plata ha tenido el Cusco de Canon? Cusco ha tenido, hasta ahora va acumulando algo de aproximadamente entre 9 a 10 mil millones de soles en Canon. Solamente Espinar, el año pasado, ¿cuánto ha tenido? 38 millones de plata en Canon. Y un promedio así han venido teniendo en Canon. Y la pregunta es, ¿qué han hecho con esa plata? Porque cuando nuestro alcalde me dice, no, no se olvide de Espinar, y sé que le falta el proyecto de saneamiento, con menos de 38 de repente hacían el saneamiento. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha utilizado la plata del Canon en cosas que debían beneficiar a la población? La primera vez que vine acá a Condoroma, la escuelita no tenía agua y desagüe, porque entré al baño de la escuelita y tenían sus baldes o sus zanzones estos de plástico, y así estaban. Hemos tenido que enviar aulas prefabricadas a través del Ministerio de Educación, porque nosotros no podemos olvidarnos de Condoroma. Así sus autoridades se hayan olvidado de Condoroma, o de Espinar, y hayan traído violencia. Yo tengo que traer desarrollo, porque yo sí no me puedo dar el lujo de olvidar de Espinar, olvidar de Condoroma. Y esta carretera es parte de mi amor por el Cusco, y parte de mi amor a Espinar, para poder sacar adelante, y hacer que Espinar, Yauri, Negromayo, sean un nudo de comunicaciones, para poder irnos a Puno, a Arequipa, a Purímac, cosas que antes no tenían. Hoy día, así nomás, ya de Espinar a Arequipa, redujimos el tiempo en el transporte en más de una hora. Y cuando completemos de Negromayo para adelante esta carretera, pues vamos a darle más calidad de vida. Y va a haber más negocio, más mercado acá, más turismo, va a haber más plata. Por eso es que, cuando tenemos que hablar de estas cosas, yo lo digo con total franqueza, ¿no? celebro la construcción de la carretera, y también hay que hacer un reconocimiento al congresista Rubén Coa, que es el que ha sido el promotor, también empujando esta carretera, y empujando los proyectos de saneamiento, y de colegios para Condoroma, y para Espinar. Entonces también hay que señalar el esfuerzo de sus congresistas como Rubén Coa. Pero también pedir y exhortar de que tenemos que saber aprovechar el canon, no gastarlo en tonterías, no malbaratearlo, porque ese canon no regresa al gobierno central, siempre se ha quedado en el Cusco. Por eso cuando me dicen, no se olvide del Cusco, no se olvide de Espinar, de Condoroma, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Ya dos veces estoy yendo acá, y no vengo con las manos vacías. Este proyecto de carretera son 500 millones de soles. ¿Cuándo les han dado 500 millones de soles a Condoroma? A Espinar. Y el otro tramo de Negromayo, a Yauri, ¿no? A Espinar, Yauri y Espinar, son aproximadamente 300 millones de soles. ¿Cuándo les han dado esa plata? ¿O cuándo les han dado Pension 65, Jalí Warma? ¿Cuándo les han dado Jalí Warma acá, en Condoroma? Entonces no pueden decir que no se olvide, porque eso no lo acepto. Jamás me he olvidado de Espinar. Y la prueba de que no me olvido son las obras que estamos haciendo, lo que estamos financiando, sus cuatro colegios, por acá, sus proyectos de agua y desagüe. Pero con esa misma autoridad moral de ponerle la plata cuando tienen canon, también les reclamo, ¿dónde diablos qué están haciendo con el canon? Porque también debe entrar la Contraloría a saber qué se ha hecho con el canon minero de Tintaya y Antapacáe, qué se ha hecho con toda esa plata que durante años ha recibido la provincia de Espinar, y que se han dedicado a financiar elefantes blancos, que se han dedicado a financiar cosas que no servían. Cuando vine la primera vez les dije, tremendo Palacio Municipal, por lo menos la mitad emplee en un hospital. ¿Por qué no dedican? Están pidiendo hospital. ¿Por qué no dedicamos la mitad a ese Palacio Municipal y lo ceden al Ministerio de Salud y nosotros lo equipamos como hospital? Y ya tienen su hospital. ¿Para qué quieren tanto Palacio Municipal? Les apuesto que si entro a las oficinas son más grandes que mi oficina. Entonces pues hagan algo así. Eso es carajo lo que tienen que hacer. En vez de estar pidiendo más plata, hagan obras con lo que tienen. Hay otras provincias que no tienen plata. Hay otros distritos que no tienen plata de canon. Ustedes han visto cómo vienen otros distritos. Están haciendo acá una piscina. Una piscina cuando el racionamiento del agua es de dos horas a tres horas diarias. Pero van a llenar esa piscina semiolímpica y va a ser con agua caliente, dicen. Con agua temperada. Ojalá nadie se ahogue porque ahora tienen que poner un saldavígase ahí. Entonces, estamos viendo cosas que no están bien. Yo vengo como compatriota más, pero también como amigo y como padre a decirles, esa plata del canon se va, en cualquier momento se acaba. El año pasado ya ha golpeado al municipio provincial porque ha caído menos plata. Ha llegado menos plata del canon. Pero si no van a utilizar la plata bien, entonces ustedes mismos están haciendo un perjuicio. Porque como gobierno yo tengo que ver por todo el Perú y las autoridades, los gobiernos municipales y regionales que tienen plata del canon tienen ya algo que hay 12 regiones en el país que no lo tienen. Hay 12 regiones que están viviendo con su foncomún, que están viviendo con sus recursos directamente recaudados, que no les llueve el canon. Ellos están en peor situación y yo tengo que preocuparme como lo haría cualquier madre o padre de familia que tiene 5 hijos. Tiene que darle prioridad al más caído, no al que tiene más. Pero estoy ayudando también al que tiene más a que sepa utilizar su plata con juicio, que hagan cosas que sirvan para nuestros hijos. Ustedes como familia, si tuvieran algo de plata, ¿qué harían? ¿Le harían una piscina en su casa para su hijo? ¿O le harían agua y desagüe, le construyeran una buena habitación, sus útiles de escolares? ¿No? ¿Qué es lo que haríamos? Su electricidad para su cuarto, para que en la noche no esté con mechero. Entonces, un padre y una madre de familia sabe lo que tiene que hacer para nuestros hijos. El tema es nuestras autoridades también deben saber que esa plata que llega tiene que ser bien empleada en lo que es lo que necesitan nuestras criaturitas. Su buena alimentación, por eso le hemos traído Jalí Warma. Su buena educación, por eso estamos traídos hasta aulas prefabricadas y estamos financiando los colegios. Prácticamente todos los colegios que se están haciendo acá son plata del Ministerio de Educación. Pero por lo menos hagan su expediente técnico, pues también yo no les voy a hacer el expediente técnico. Pero si no pueden, porque de repente viene con observaciones, vengan entonces a Lima y les voy a hacer recibir con el ministro para que les ayude a resolver los problemas del expediente técnico para ponerles la plata. Eso es además de su canon, para que puedan utilizar su canon en otros proyectos como saneamiento. Cusco es la región que más plata le estamos dando como gobierno central. Además del canon que han recibido de aproximadamente 10 mil millones de soles, nosotros hemos comprometido más de 9 mil millones de soles para Cusco. Ahí ya tienen cerca de 19 mil a 20 mil millones de soles. Por Dios, si eso no se puede emplear, ¿qué hacemos? Yo necesito un compromiso hoy día de su gobernador regional, autoridades regionales, de todos sus alcaldes provinciales y distritales de ponernos a trabajar y sacar adelante los proyectos. Hay proyectos que están entrampados, tenemos carreteras que están entrampadas porque se hizo mal el proyecto y porque ahora hay un proceso de arbitraje con la empresa. Acá mismo tenemos colegios que están todavía en solución de las observaciones. Tenemos así, proyectos, tenemos un eje vial en Cusco que tiene ahora que resolverse porque empezó con cuatro vías y ahora termina con dos vías. Ahora tiene que verse cómo se amplía. Hasta ese tipo de problemas nos estamos metiendo. Hemos dado la plata para el Antonio Lorena, este hospital regional para el Cusco que debe ser uno de los mejores del Perú. pero hasta ahora estamos esperando el expediente técnico para comprar el equipamiento. Ni siquiera lo va a comprar el Cusco, lo vamos a comprar nosotros para dárselo al Cusco. Pero por favor, hagan el expediente técnico para ellos saber cuánta plata es lo que cuesta. En estos pocos meses de gobierno estoy tratando de guardar la plata para darle al Cusco. Pero por lo menos pues entréguenme el expediente técnico para saber de cuánto se trata. Porque yo no puedo soltar un sol si no sé de qué se trata. Y lo que sí he dicho, yo no voy a poner plata para construir monumentos, piscinas gigantescas a 4.400, 4.500 metros de altura. Para eso no suelto un medio. Ya verán cómo terminan esto. Pero tengo otras urgencias. Hay chicos que tienen desnutrición crónica infantil. Esa es mi prioridad. Hay niños que necesitan operarse el corazón y si no puedo hacerlo en Lima tengo que enviarlos al extranjero. Esa es mi prioridad. Hay poblaciones en la selva que han sido infectadas de rabia, zika y otras enfermedades y tengo que estar viendo esa situación. Hay poblaciones que no tienen vivienda y me interesa resolver este problema. Esa es mi prioridad. Y para eso sí voy a poner plata. Vamos a poner todo el esfuerzo del gobierno hasta el último día de mandato gubernamental. Hasta ese último día voy a trabajar hasta ese último minuto voy a trabajar con las autoridades regionales y alcaldes poniéndome a las órdenes de ustedes para sacar los proyectos que realmente sirvan a la población. No para sacar proyectos que no tienen ninguna redundancia en la población. Porque mi prioridad es somos más pobres y por eso estamos trabajando. más de 9 mil millones de soles que estamos poniendo como gobierno central al Cusco. Aproximadamente 10 mil millones de soles que el Cusco ha recibido de Canon. Además de eso estamos haciendo estas grandes carreteras que van a poder hacer de espinar un polo de desarrollo y de comunicaciones. Estamos expandiendo la red de fibra óptica y estamos tratando de ayudar al Cusco hoy día que el Canon se ha caído. entonces estamos haciendo un esfuerzo tremendo para mantener al Cusco como el motor el eje de la macrocentro como el motor del desarrollo para poder decir con la frente en alto que estamos cumpliendo con el Cusco hasta el FICE el Fondo de Inclusión Social Energético que es un subsidio para el gas barato que nos comprometimos y estamos avanzando en dar gas barato ya llegó a espinar hemos repartido cocina Perú en espinar para la gente más pobre yo sé que no es suficiente tenemos que expandir más este programa por eso es que al próximo gobierno le toca expandir el FICE y no cortarlo expandir el programa cocina Perú y no cortarlo expandir jali huerma y no cortarlo expandirlo a la secundaria desayuno y almuerzo expandir pensión 65 expandir beca 18 que llegue beca 18 a Condoroma a Espinar para que nuestros hijos puedan tener la oportunidad de seguir educándose ese es mi sueño de un Cusco grande un Cusco nacionalista y patriota eso es lo que quiero construir muchas gracias a todos ustedes que viva Condoroma que viva Espinar y que viva Perú muchas gracias